Está todo listo para los Kids' Choice Awards México 2022 a todo volumen. La fiesta del slime ya está aquí. ¿Quieres un pequeño adelanto? No hay problema. Tendremos las presentaciones de Big Time Rush, Tana Paola, Cash y Kenya Oz. Kids' Choice Awards México 2022 a todo volumen. Nos vemos en el show. Hoy, 8 de la noche. Kids' Choice Awards México 2022 es presentado por Barbie Extra y Barbie Extra Minis y Hot Wheels Skate.